hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de cibercafé bueno qué pasa café símbolo editor 2 se lanzó una actualización y qué pasó pues que se me fue al carajo todo normal también lleva mucho tiempo sin jugar entonces supongo que todo influiría yo ya he comprado como todo eso ya lo visteis he comprado de nuevo todo vale algunas actualizaciones pone que hay comida que hay bebida y tal eso sí que no lo he probado pero bueno lo iremos probando poquito a poco que he hecho pues básicamente las cositas del principio me la comió yo solito para que no lo tenga que volver a comer a todo aquello que os gustó el café simulator pues está de vuelta no sé si por mucho tiempo porque tampoco tuvo mucha acept aceptación así que miraremos qué tal le va le cuesta un poco no sé por qué pero le cuesta un poquito él el manejo al ordenador no sé si es problema mío o que todo el mundo tenía tenga este problema pero bueno vamos a intentar jugar lo mejor posible ya digo que llevo mucho sin sin jugar yo he comprado casi lo que ya teníamos vale qué pasa por lo que veo la primera vez lo pones tiene que ser en sobre verde y ya luego lo puedes modificar a tu a tu antojo vale si está en rojo no lo podemos cambiar tú tienes que ir al verde y cambiarlo vale vale bueno más o menos hay que pillarle un poco el truquillo vamos a ir poniéndolo todo para abrir nuestro ciber y que pues nada empezamos a generar un poquito dinero en esta partida pues lógicamente no tengo absolutamente nada de lo que teníamos antiguamente es decir no tenemos no tenemos minería no tenemos nada y hay que empezar desde él me deja cogerlo bien y un poco torpe he visto que a este juego después de dejar yo de jugar pues empezaron a jugar todos los youtubers yo yo lo hago mi manera vale no he visto nada simplemente sé que jugaron pero yo sinceramente no lo seguí entonces no sé que hicieron la mayoría pero bueno yo a mi manera y a mi estilo ya sabéis uy que mal ha quedado ahí no esto ya estaría funcionando no no lo cuenta no cuenta ahí la torre aquí está un poquito movido pero ya sabéis que al principio nos van a atacar continuamente nuestros queridos suicidas por lo cual de momento no pasa absolutamente nada pone que tengo hambre y que tengo sé tengo muy poquito dinero como para gastármelo así que vamos a ver si puedo a esta señora comemos y seguimos comiendo vale bueno no es caro eso sí la energía la tenemos también y tenemos que ir a dormir porque supongo que han hecho esto supongo lo han hecho básicamente porque así no te puedes quedar tanto tiempo aquí jugando sin irte a guardar vale pero una de las cositas que yo hacía para ver que la cripto moneda seguía subiendo supongo que por eso lo han modificado a ver luz necesitamos mayormente en aquí aparte entonces esto lo voy a coger y lo voy a poner aquí por ejemplo esta parte está muy oscura pero es que de momento pues no me hace gran falta no sé si habrán cambiado más cositas ampliar la cripto moneda y tal pero bueno yo lo iremos descubriendo poquito a poco ya hemos abierto el tíber solamente haría falta pues que empiecen a venir y el primero que me viene es a jugar a las maquinitas y es el señor donald trump claro pues no dormir estoy apagado y mejor y me guarda el juego o sea vale 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 entonces he de suponer que si yo no duermo madre mía si yo no duermo me da como un parraque no y me quedo y me quedo tu boleta me vuelvo al sitio y así me obligan a guardar muy bien muy bien entonces está genial vámonos al tíber y ver no sabía eso a ver ya le daba el primero pero bueno no pasa nada le vuelvo a dar no sabía que eso pasaba así que vamos a ver qué tal se nos da ya digo estoy totalmente perdido ahora mismo no juego porque de actualización nueva no he visto absolutamente nada estoy descubriéndolo con vosotros vale por lo que veo siguen esa gente este sigue dando vueltas vamos a tener que seguir limpiando seguimos ganando algo de dinero con las maquinitas vale eso pues no ha cambiado no ha cambiado mucho vamos a limpiar un poquito para que la gente que venga diga ahí qué sitio más bonito también os digo que viendo lo que hay por ahí mi local está súper limpio han amado por ver una una serie que hay aquí en españa que creo que es en todo en todo lado existe aquí en españa es pesadilla en la cocina me estoy poniendo vale aquí lo lo que comentaba aquí en españa pesadilla la cocina y es alberto chicote el que lleva la lo que viene siendo la el programa pero creo que en el resto de se creo que es el como se llama el gordon ramsey puede ser no lo sé no sé pero qué decir amigo hay un vagabundo entre metiéndose en nuestro negocio daré un favor si lo golpea por mí dice familia camiseta bueno este lo hicimos nosotros pero bueno tendremos que volver a hacerlo para que nos siga mandando gracias la electricidad está apagada o sea que se ha ido este es un baot en serio me estás diciendo que le tengo que pegar al que se acaba de ir a ver y este porque va a uno hola gracias y ahora es cuando me lo vuelva a pedir no madre mía cuanta gente con familia hay y bueno por lo menos fijaros que no uy y esto que está dentro y que la electricidad está apagada señor madre mía madre mía ya estamos con la locura venga vamos a ponerla aquí porque si no no me he dado cuenta que la electricidad está justo puesta ahí o sea que de poco no sirve ponerlo en el sitio donde tengo que encenderlo gracias por jugar con todo apagado o sea no estás colado ha jugado con todo apagado o sea a mí eso no me ha costado dinero digamos no porque si está con estoy sin electricidad he de suponer que yo no estoy pagando el juego de este señor se paga solo se paga solo venga ahora hay que volver a encender esto si no mal recuerdo cada vez que se va la luz tenemos que encenderlo obviamente como cualquier ordenador del mundo no vamos a ver vamos yo ya como ya lo tengo más o menos fresquito de la otra vez supongo que hace mucho algo eso me tengo que volver a acostumbrar al tema de el escape para ir para atrás porque eso no sí que no no me acostumbro vamos a ver donde era para decorar creo que era aquí no no lo he hecho para las criptomonedas esto que es esto que es ah para mi mi outfit no vale es para la comida necesitas un chef necesitas tal alimento vale 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 necesitas una máquina esprendedora vale mi café vale aquí es esto es para ampliarlo ¿verdad? vale estos son para poner diferentes cositas ahora mismo ¿cuánto dinero tengo? ahí se me cierra solo ¿por qué se me cierra? ¿por qué me he dormido? al dormir me se cierra supongo vale no lo había visto vamos a comprar eran en apps ¿no? vamos a descargar esto a descargar esto lo voy a descargar todos porque realmente es que lo necesitamos todos así que ahí lo tenemos ya necesito otra vez comer espérate espérate salte Q sí ya sé que huele lo siento ¿y este? el señor Vans vamos a comer corre que me desmayo venga gracias vale bueno por lo menos no me desmayo por la comida ¿me han robado? no esta señora esta señora se va a ir como no lo de ella vamos a darle aquí aquí a probar una horita una horita para ella y vamos a ver esto que estaba viendo sistema de led anda esto es nuevo esto no lo he visto yo vale caja de computadoras ah para mejorar lo mío ah eso es una cosa que yo no no entendía porque no estaba vale 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 mira podemos mejor no ¿de dónde es? es mío aquí esto es para mejorar lo mío ¿no? teclado ratón vale anda que guay y esto es para el color de las paredes que es que yo creo que lo voy a poner directamente le voy a cambiar el color de las paredes no le voy a poner el feo ese que pusí la primera vez pero bueno sí que lo vamos a poner por ejemplo lo vamos a ver vamos a ver bueno esta azul venga vamos a poner el piso que es el suelo lo vamos a poner también de un color así yo creo que oscurito ¿verdad? venga este venga y el techo pues lo vamos a poner simplemente liso para que no nos sea tan molesto a la vista ¿vale? ¿veis? esto por lo menos uy perdón señora perdón esto por lo menos ya no está molesto a la vista porque anteriormente pues ya veis que era un un garaje sin más entonces ahora ya tenemos por lo menos nuestro uy perdón si llueve mucho a lo mejor me pongo malo con las nuevas actualizaciones pues no lo sé oye pero está guay eso ¿qué más hay por ahí que podamos nosotros investigar el café ¿qué tal? supongo que es mucho caro para la computadora computadora están inutilizables y luego ya tenemos virus ahora virus scanner iniciar el escaneo como dos por el mío el mío también lo escanea ¿no? vale ese señor ¿dónde se ha ido? vale a las maquinitas no pasa nada bueno luego de dinero ganamos con las maquinitas ya sabéis que por lo menos es una fuente de ingreso señor hola no quería nada ¿no? o sea que yo sepa no venía a decir nada venga este señor quiere este se va ahí sin pagar ya lo estoy viendo yo venga aquí aprobamos tres horas hay que estar atento tres horas ya es una suma de dinero importante como para que se vaya sin pagar a ver el mocho no lo suelto si me siento con él vale interesante vamos a ver son huellas aquí abajo hay otra huella ¿qué está viendo? ya no sé por qué pero me lo estaba imaginando a ver aquí no hay nada señor me cago en la leche si es que no si es que si es que está muy caliente la cosa madre mía madre mía la que me ha liado ahora se me va la luz no no pero usted me paga bueno 28 dólares por 28 dólares y se me va la luz eso era teníamos que hablar con este señor mendigo para que me arregle lo de la luz porque tenemos cortes de luz creo que era porque teníamos una banda por ahí ¿no? que nos hacía tener los cortes de luz oye no veo la suciedad no la veo ¿dónde está? pero ¿por qué estoy apagado? por no dormir que me llevo el mocho pero ¿y ahora yo qué hago con el mocho? oiga adiós señora claro y ahora otra vez se me cierra el local se me unen los problemas o sea me tengo que acordar ahora de dormir continuamente porque si no ya de tu la gracia ya de tu la gracia se me escapa todo el mundo sin pagar se me queda el local solo que me pueden robar o sea es una paranoia eso ¿no? o sea no sé vamos a verlo ahora lo que es fuera de cámara pues si tengo tiempo intentaré intentaré hacer las misiones del mendigo este ¿vale? para no hacerlo todo con vosotros que ya he hablado y comió una vez como para comérselo otra vez vale esto está apagado por lo cual no entiendo por qué sigue entendido el abierto el este se supone que si se apaga no entienda nada ¿no? esa señora ya estáis esperando que le aquí vamos allá vamos a limpiar un poquito que ya tengo otra vez todo esto es súper guarro hay más basura que personas en el local o sea que más estoy pagando aquí el porno de todo el mundo vamos a poner el antivirus otras dos horas te ha aparecido poco señora no va a poner antivirus mira como no si es que como no va a tener virus si se viene aquí todo el mundo a ver el porno limpie limpie se sucia y sucia da igual sea quien sea el que esté en el ordenador es un barrillo no encuentro la porquería que tengo que limpiar aquí mira ¿dónde más? no la veo aquí no sé voy a poner el celo blanco ¿no? porque es la única forma de de que se vea bien la porquería venga vamos inicio otro escaneo ¿que lo acabo de hacer? sí pero es que esta señora siga ahí viendo el porno y mucho me temo que con todo el dinero que se está gastando a ver 24 virus y la acabo de pasar el antivirus o sea normal normal no lo veo ah pues mira si pagar legal 56 dólares por cerca 66 horas venga venimos aquí ordenadores y vamos a subir muy caro es que es muy caro que no entre pero el que entre que lo paga precio de oro como si estuviera en tu casa hijo vamos a recoger está ya no va a entrar en un sweet o sea ya entrarán ya entrarán estoy pendiente a ella uy comer 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 jose comer y la máquina desprendedora yo puedo comer tres horas bueno mira tres horitas porra comer que te se te cierre otra vez hola venga a tope venga tú que quieres venga le pagamos los 200 que por lo menos no esté contigo continuamente apagándose la mira oye oye no ya ya te va porque no estaba yo pero bueno eso no es excusa para que no me pague pero bueno y usted para que se mete aquí no sé vamos a dios mío dios mío si es que claro le estás dando a uno se te mete otro y al final acá tiene que acabar pegando a todo el mundo vale lo que vamos a hacer es yo voy a dejar este primer capítulo por aquí vale porque quiero no le ha parecido bien me dio ahorita nada más que para el porno ¿sabes? yo también lo entiendo depende de lo que aguantes te parece mucho o poco iniciar el escaneo porque está haciéndolo de antes hay que entender que se aguantan mucho por aquí media hora pues no se te también te digo que es un video porno que tienes que ir rápido ¿sabes? venga este se va oh no me está sorprendiendo por ahora no se ha ido a nadie sin pagar por ahora no se ha ido a nadie sin pagar por lo menos mira eso que me llevo ¿no? y voy a chapar creo que voy a chapar y me voy a dormir ¿no? no venga vamos a esperar vamos a esperar por lo menos un par de clientes más venga este que viene a jugar veis la maquinita aunque son menos dinero pero es que al principio te da eso realmente te da bastante dinero fijaros en un momento son 60 todo lo que no lo que pierdo y el no comer lo gano con la maquinita por lo menos pues mira uno por otro vamos a ver la crítica venga que no la hemos visto hace tiempo aquí un lugar a que no iré sin juego perdón no le hemos bajado todavía juego venga vamos a Steam ay no esto es para jugar yo Steam aquí venga vamos a comprar uno dos y tres venga tres y ya me quedan solo 269 o sea es que aquí te huele al dinero realmente ay lo bueno es que no tengo que soltar esto y lo puedo pegar al ser normal este antes de que se vale de comida bien nos haría falta dormir para y recuperar energía supongo que es lo mismo ¿no? dormir y recuperar energía supongo que vendrá haciendo lo mismo este señor viene a jugar a la maquinita otras 30 veis lo que os decía 30 a 30 pero por lo menos ese está esperando a que coja el mocho para irse bueno eso lo yo ya me he ido con el mocho a la casa tío o sea venga se van estos dos cerramos y dejamos por aquí el capítulo hasta el siguiente porque tampoco quiero volver bueno van estos dos también tampoco quiero hacer todo el capítulo del tirón tenemos que ahorrar algo de dinero que seguramente eso lo haga fuera de fuera de cámara para que no se haga de nuevo tan repetitivo y nos quedemos más o menos por donde nos quedamos la última vez que llevamos 4 de criptomonedas y eso lo tenemos que recuperar y a partir de ahí pues ya lo vamos viendo si sigo subiendo capítulos o no pero yo creo que sí yo creo que es un juego así que es entretenido y que por lo menos un ratito al día así que puedo echar y que tengo interés en ver cómo cambia esto la mesa ah pues mira si me ha volado jeje vamos a cerrar aquí venga vamos a chapar me puedo llevar esto fíjate no sé y esto ahora simplemente salen ¿no? cuando ya terminen bueno no pasa nada a mí lo que me interesa es que yo mientras esté pues no me no me robin y nunca entenderé eso es como una streamer de estas que se ponen en en tweets vamos a decir la palabra y se ponen solamente a hacer cositas de adultos digamos ¿no? le he dado 3 bueno chicos pues lo que os desvía lo vamos a dejar por aquí 23 minutitos de capítulo de un primero barra cuarto capítulo quinto no me acuerdo cuánto eran pero he querido recuperarlo porque creo que es interesante leí que había una actualización así que pues nada vamos a ver qué tal por ahora por lo que veo hay comida tenemos mujer tenemos la posibilidad de mejorar nuestro nuestro setup digamos así que no me parece mal la moral hacer niños enviar trabajo eso que es aquí nosotros podemos mejorar los muebles claro pero y yo como consigo el dinero para aquí para la casa lo tengo que coger del ciber o algo bueno ya lo vamos a descubrir en el siguiente capítulo así que chicos gracias por verlo espero que os guste y espero que celebréis la vuelta de este juego hasta pronto adiós yo no 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 no